¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Hifi Jung, sojín?